bueno bienvenidos gente, hoy vamos a hablar un poquito de de por qué el airbag se dispara solo cuando vas manejando, se dice que tenés el motor enfermo, el motor enfermo del airbag, vas manejando y te salta el airbag de nada mentira vamos a reaccionar al tema motor enfermo bueno airbag motor enfermo me recomendar me dijeron tenés que escuchar este tema loco está brutal está así como que guau y ya han tenido varias reacciones a airbag porque es una banda debe ser de las pocas bandas de rock bien conceptuada que van quedando en argentina porque después porque el cuarteto como el el otro rock de argentina y después bueno tenés toda la el sabio de rejuntes que hay por ahí abajo robando plata y haciendo plata momentánea y fama que dispara en un día y baja en tres a ver qué onda con este motor enfermo dura seis minutos cuarenta y nueve es un vivo es en vivo en el movistar arena el 2023 no nomás el mes pasado bueno en cinco hace tres meses bueno en五 años pero bueno acá están haciendo Sarasa, ¿no? Qué buen escenario, ¿no? Estamos usando mucho el rojo y el azul en los escenarios ahora. Es como un blues, una zapada, ¿esto qué? No, no, no. Ah, bueno, ahí arrancó. Pará. ¿Cómo suena para afuera eso, por favor? Estamos escuchando el sonido en directo, pero directo riguroso. Esto es lo que la gente está escuchando. No, 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 no. Claro que es esa gente saltando. Te caes ahí, te caes ahí, te tropezás, te caes el celular. No lo ves más en tu puta vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una máquina letal de destruir. Esta vez a nos lo dejó Busca seguir maninas de sobrevivir Pero ya no podés salir De buscar en cada rincón de la acción Yo te amo Que tremendo, lástima que bueno que tal Que el sonido en directo así De una forma no Buena brutal Pero la letra no lo estoy entendiendo mucho Se que dice motor enfermo Porque por asociación de ideas Pero está ese público saltando La fuerza de la banda Cómo suena esa batería Cómo suena todo Está Es espectáculo Un espectáculo Bueno si Va a sacar un disco en el 2024 Puede ser Que mezcla el rock La electrónica Puede ser O yo Por ahí leí mal O sea que me confirmen los fans De airbag Sobre todo si llegaron hasta acá ¿No? Te mata el franquetein inflable Te va a caer arriba Te mata el franquetein flanquetein 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 flanqu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nunca causa decepción cuando se reacciona Una banda sólida Es lo que estuve viendo Arbag va a sacar un disco en el que viene Aparentemente Vamos a ver Vamos a ver que nos trae de nuevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Arbag Espero un nuevo disco No sé dónde carajo van a meter el pop y la electrónica Pero está Siempre es bueno Incursionar siempre y cuando no se pierda el ritmo ¡Gracias por ver el video! Gracias.